Amada familia, en este día todo lo ponemos en el corazón de Dios diciendo que tu palabra me ilumine Señor, quiero creer mucho en ti, ilumíname con tu verdad para amarte como tú te mereces. En el corazón de María Santa, escucho tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Qué triste es que en su propia casa a usted no le crea. que lo rechacen en su propia casa. Que su propia familia hable mal de usted. Que su propia familia diga cosas de usted. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted de que su esposa hable mal de usted? Su esposo hable mal de usted. O sus hijos hablen mal de ustedes como padres. O los padres hablen mal de los hijos. Y digámoslo de esta manera. Aunque hubiera motivos para hacerlo. A cualquiera le dolería. El caso de nuestro Señor es totalmente diferente. No había motivos para hablar mal de él. Para pensar mal de él. Para desconfiar de él. Como dice hoy la santa palabra. Y desconfiaban de él. Los mismos de su pueblo. Los mismos de sus familias. Increíble, pero cierto. ¿Qué sentiría usted? Que en su misma familia usted no pueda hablar. Porque no le creen. O porque dicen. ¿Y usted qué me va a decir a mí? ¿Usted qué tal cosa? Porque a veces echan en cara en la familia los defectos y los pecados. Entonces dicen que usted no tiene por qué decirle nada porque no tiene autoridad. ¿Qué triste es eso? Porque entonces nada se podría hablar. Todos somos pecadores. Pero en el caso de nuestro Señor totalmente diferente. ¿Qué triste es que él mismo en su propia tierra no le creyeron? Desconfiaron de él. Qué triste es desconfiar de una persona. Vuelvo y repito. Al Señor no tenían por qué desconfiar. Pues porque él con su autoridad, con su ejemplo, mostraba a quién era. Pero a usted le duele que desconfíen de usted. ¿Cierto que sí? Y le aseguro que usted ha desconfiado de alguna persona. ¿Eso duele? Eso duele. Qué triste es que desconfíen de uno. El Señor con todo el amor nos ofrece miles de bendiciones. Mire, del único, amada familia, hijitas e hijitos queridos, del único que usted no puede desconfiar jamás es de Dios. No desconfíe de Dios. Desconfía aún de su familia. O desconfíe del vecino. Desconfíe de la persona con que trabaja. O desconfíe de otros. Pero de Dios nunca desconfíe. Por eso muchos milagros. Por eso muchas bendiciones. Por eso muchas gracias. Muchas bondades de Dios no llegan a uno. ¿Saben por qué? Porque uno en el fondo puede haber desconfiado de Dios. A mí me impresiona la cantidad de gente que va donde brujos. Que va donde magos y hechiceros. Que va donde falsos videntes. Que va donde falsos sanadores y liberadores. Que va donde sacadores de entierros. Donde falsos profetas. Que va donde clarividentes. A que les lean la vida o el futuro. O a que les den hierbas y los bañen con hierbas y menjulques raros. Eso sí que duele. ¿Saben por qué? Porque mucha de esa gente dice ser católica. Y dicen ser cristianos. Y dicen ser creyentes. ¿Qué sentirá Dios con esa gente? Y que van a la Eucaristía después. Como si nada. Y que comulgan como si nada. Y que rezan oraciones como si nada. Y van donde santeros. Y donde mediun. Todo esto de mediunidad. A que los espíritus les hable. O esos que reciben disque los ángeles en la casa con un rito. Que es un rito de la nueva era. Que prepare para que reciban a los ángeles en su casa a las doce de la noche. Puro satanismo, espiritismo y nueva era. Toda esta gente. Y van a la iglesia. Y van a la iglesia. Pero consultan a los brujos, a los magos, a los hechiceros. Pero en Dios no confían. Y si confían en el diablo y sus aliados. En todos esos falsos mensajeros y agentes malignos. Pero en Dios no confían. No confían en el poder de Dios. No confían en la grandeza de Dios. ¿Cuántas maldiciones recibe esa gente? Porque el diablo es muy bueno para dar. Muy bueno. Y la gente dice. No vaya donde tal persona. Vaya donde tal brujo. Vaya donde tal disque hermano o hermana. Que ella le hace un rezo. Le hace un rito. Le baña con no sé qué. Y le da la solución para eso. Y en poquito tiempo usted se libera de toda esa maldad. Que le están haciendo otros. Y el demonio le hace el favorcito. Entre comillas. Y después le cobra todo. Después le cobra todo. Porque lo que hace es ocultar sus maldades. Que se las están haciendo. Para simular que le está haciendo un gran bien. Así son los malditos y desgraciados brujos y brujas. Malditos. Porque tienen sobre ellos la maldición y la condenación eterna. Como dice San Pedro en la segunda carta. Y todos los que van a esa clase de gente. Se maldicen. Y son maldecidos. Y recibirán maldiciones. Y el demonio les cobrará todo. Porque Dios los abandona. Porque Dios dice. Me has traicionado con el diablo. Después que pasa. El demonio se cobra todo. Con el tiempo. Le cobra todo con maldad. Con enfermedad. Con muerte de la familia. Destrucción de la familia. Pecados y vicios de la familia. Destrucción de los hijos. División del hogar. Y miles de cosas mal. De enfermedad, muerte y destrucción. Miseria con el tiempo. El diablo es inteligente. Y puerco. Y cochino. Por eso Dios nos dice hoy. Confíen en mí. Confíen. ¿Cómo vamos a sacar a Dios de nuestra vida? ¿Cómo vamos a sacar a Dios de nuestra familia? ¿Cómo vamos a sacar a Dios de nuestra casa? Con cosas que no son. Nos saque a Dios de su vida. Y tenga mucho cuidado. Con todas las ofertas que el demonio pone. Por miles de personas falsas. Y miles de personas que van en contra de Dios. De la verdad. Y que van en contra de Dios. En sus mandamientos y sacramentos. Cuidado, amada familia. Cuidado. Con ir donde no debe. Consultar a quien no debe. E ir por allá a grupos donde no debe. Cuidado. Cuidado. Asesorese bien primero de la verdad. Antes de ponerse a ir donde no es. Porque hay mucha gente maligna. Mucha gente malpada. Que se disfrazan de ángeles. Y de buenos. Para hacer maldades. Y atraer a la gente ignorante. A sus redes. Cuantos han acudido a maldades. Y han destrozado después su vida. Y eso es grave. Grave. Si. Eso es pecado mortal. Y grave. Si una persona. Que fue donde un brujo. Donde magos. Hechiceros. Y no se arrepintió. Y se confesó. Ni se confesó. Y muere. Se va para el infierno. Así de claro. Amada familia. Porque Dios no anda con tonterías. El lenguaje de Dios. Como dice Mateo 5.37. Es. Si, si. Y no, no. Que lo que pasa de ahí. Viene del diablo. Dice nuestro Señor. Y uno no puede andar con tonterías. Y yo como sacerdote no ando con tonterías. A medias con Dios no. O con el diablo. O con Dios. Como dijo la Santísima Virgen a la Sor Lucía la Vidente de Fátima. O con el diablo. O con Dios. Pero esos que van en busca. En busca de soluciones rápidas. Y van donde toda esa clase de agentes del demonio. De esos malditos y desgraciados. No se imaginan todo lo que se les viene encima. Por eso no desconfiemos de Dios. Busquemos a Dios y confiemos en Él. Que el que se posta ante Dios. Tarde que temprano vendrá las bendiciones. Verá las gracias de Dios. Tarde que temprano será sanado y liberado. Pero tiene que perseverar. Y no sacar a Dios de su vida. Y no desconfiar de Dios. A los pies del Señor. Usted verá las bendiciones. No busque otras soluciones que no son Dios. Porque eso se paga con infierno. Y se paga con maldiciones. Y muy caro. A los pies del Señor. Y aunque duren mucho tiempo en llegar las bendiciones. Dios sabe por qué. Usted simplemente postrese ante Él. Busque ayuda en la verdadera iglesia del Señor. Y busque ayuda en sacerdotes de verdad. En sacerdotes que le ayuden de verdad. Y aunque le cueste mucho. Busque ayuda en sacerdotes buenos. En pastores buenos. Que le guíen por la verdad. Y le ayuden a sanarse. A liberarse. Y obren de parte de Dios. Y verá las bendiciones. Si usted confía en la verdad de Dios. Si usted confía en el poder de Dios postrado ante Él. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Diga conmigo. Señor mío. Jamás quiero sacarte de mi vida. Jamás quiero sacarte de mi familia. Me falta fe. Pero te buscaré más Señor. Me falta confiar más en Ti. Pero buscaré confiar más en Tu poder. Me falta más perseverancia. Pero me postraré más ante Ti Señor. No permitas jamás que me separe de Ti. Amén. 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 Amada familia. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 protejan y bendigan y San José los santos apóstoles, mis patronos y todos los santos oren mucho por mí y por los míos bendice a los enfermitos ayuda a los que necesitan liberación del mal pide perdón por los que agonizan y por todos los que han muerto y por las almas del purgatorio Amén Amén